...para la matrícula de CEOS, mi casa tiene un poco más de... ...onda. Sí, la decoración es reciclada. ¿Cachivachera? No. Ven, Cachivachera. Por primera vez en la historia, ahorrar tiene onda. Abre tu cuenta ganadora en nuestra web oficinas y participa por medio millón de soles. Y si la abres hoy, llévate un bar botánico para un verano lleno de onda. BBVA Continental.